hola mi gente interactiva de youtube bienvenidos a f punto interactivo para mi gente interactiva de youtube si usted de las personas que en algún momento ha querido silenciar las historias tanto de instagram como facebook a través de su móvil pues hoy les voy a enseñar a realizarlo así que no se pierdan este vídeo porque sé que les va a interesar y a gustar bueno mi gente aquí ya estamos en instagram si entonces vamos a hacer de cuenta que hay una historia de alguna persona que de pronto el contenido no es muy relevante para usted o que realmente no le interesa estar viendo la historia de dicha persona entonces al final pues solamente bajar las historias de las personas que usted realmente le interese correcto entonces vamos a hacer de cuenta que hay una historia que vamos pues a silenciar entonces vamos a una cuenta por aquí vamos a buscar bueno cualquiera sin afectar la privacidad de alguna persona que yo siga entonces bueno vamos a hacer de publicidad al señor ítalo esquivel es un excelente profesional y tatuador les recomiendo pues que lo sigan y pues bueno aquí está el contenido del y yo voy a hacer de cuenta que no quiero ver más historias y por x o y motivo entonces cómo hago yo para silenciarlo pues ya estando aquí en la historia de él darle voy a seleccionar en el nombre del perfil y nos va a llevar directamente pues al perfil de perdona pues la redundancia allí como silenciamos pues nos ubicamos donde dice siguiendo y aquí ya nos aparece la opción que nos interesa que silenciar entonces seleccionamos aquí y ya usted va a poder o silenciar las publicaciones o silenciar las historias entonces vamos a silenciar las historias para cual habilitamos dicha opción entonces ya las historias del señor ítalo esquivel no van a aparecer en la parte superior digamos que usted quiere revertir dicho proceso porque se arrepintió o porque usted quiere ver que el hombre está subiendo no entonces bueno entonces cómo se hace ese proceso el más recomendado es el siguiente te ubicas al lado derecho inferior donde aparece la foto de tu perfil y luego en la parte superior derecha donde están las t rayitas seleccionamos ahí y en la parte de abajo donde dice configuración vamos a irnos allí también y por último ya finalizando te vas a donde dice privacidad y encontramos más abajo ya lo que se llama cuentas silenciadas entonces cuando damos clic o seleccionamos allí había va a poder observar todas las cuentas que usted haya silenciado entonces vamos a en este caso pues a deshabilitar o habilitar nuevamente las historias de ítalo entonces vamos al perfil de él y el proceso es el mismo donde dice siguiendo vamos a irnos donde dice silenciar y vamos a deshabilitar dicha opción que habilitamos entonces ya nuevamente vamos a tener todas las historias de ítalo esquivel ahora más el proceso con con facebook bueno aquí ya estamos en en facebook vamos a escoger una historia y tenemos el proceso de silenciar entonces vamos a escoger esta historia de la actual alcalde de la hacia donde yo vivo sin que el señor óscar escobar y vamos entonces a silenciar lo entonces me parece un poco más sencillo el proceso de silenciar vamos a ubicarnos en la parte superior aparecen tres punticos y mire que aquí yo no aparece automáticamente donde silenciar lo dice silencio y silenciar a óscar escobar entonces aquí le pregunta que si está seguro le das que si lo silencia y digamos que si usted quisiera reactivar el proceso que acabo de hacer pues también es muy sencillo entonces se ubica en las tres rayitas del lado derecho superior y se va a ubicar donde dice configuración y privacidad luego se ubica donde dice configuración y en la parte inferior si se desplaza rápidamente va a estar a ver busquemos aquí está va a estar la opción que dice historias entonces usted ingresa allí y luego va a buscar la que se llama historias que silenciaste que está en la parte inferior y como última de las demás opciones entonces damos seleccionamos ahí y vamos a reactivar al señor óscar escobar entonces ese es el proceso en facebook desde un móvil para mi gente interactiva youtube ese al vídeo que les tenía para hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido recuerde que si tienen alguna duda o inquietud no duden en dejarla en la parte inferior donde están los comentarios y también suscríbase al canal también activando la campanita para que youtube se encargue de notificar de cada vez que haya un vídeo disponible en f puntos interactivos como siempre que tengan un feliz día una feliz tarde o una feliz noche